Es uno de los medios de transporte más antiguos de nuestro país. Utilizada por el pueblo mapuche-lafquenche, el guampo es una canoa fabricada en un solo tronco que incluso llamó la curiosidad de los primeros conquistadores españoles que llegaron a las costas de la Araucanía. Hoy se intenta rescatar y promover esta práctica ancestral, por lo que en las orillas del lago Budi se desarrolló la quinta versión de la competencia del guampo, oportunidad donde los turistas pudieron participar en categorías especialmente diseñadas para ellos, donde la fuerza de brazos y el equilibrio eran primordiales, aunque también había que estar preparados para darse un chapuzón. ¡Oh, muy entretenido! Es muy agotador. Se veía mucho más fácil, pero una vez que uno le agarra la técnica se va rapidísimo. Y se cae, y se gira, y es muy difícil, así que los chiquillos que son profesionales de verdad es mucho esfuerzo. Maravillosa. No sabía que existía algo tanto, como decir, cordial y con tanta gente y también gracioso, alegre, social. Es una maravilla. Los turistas que vienen, muchos de ellos, que les gusta la aventura y todo, necesitan primero conocer parte de la cultura mapuche, y segundo, les llama la atención el guampo, porque no es una embarcación así común y corriente como las que hay, que se estabiliza uno fácilmente, sino que acá hay que tener mucha estabilización, y eso en realidad le da otra adrenalina para que la gente participe y se interese. Así que estamos muy contentos por eso, que cada vez llega más gente. Competencia organizada por la Asociación de Turismo Mapuche Asilio Leufo Budi, junto al municipio de Saavedra y con el apoyo de Cernatur Araucanía, la Agencia Regional de Desarrollo, el Consejo de la Cultura y las Artes, además del INDAP, a través del Programa de Turismo Rural, Programa Costa Nahuel Buta. Bueno, esta es la quinta versión de la tradicional competencia de guampo, del lago Budi, en la comuna de Saavedra, y claramente un tremendo evento turístico con identidad, que muestra la artesanía, la gastronomía y la cultura, también a las tradiciones típicas del pueblo mapuche lasquencha, así que una tremenda oportunidad para poder disfrutar de este paisaje del lago Budi, pero también de desarrollar una práctica ancestral y tradicional. Bueno, aquí podemos ver cómo la Municipalidad Saavedra, con su encargado de turismo rural, hacen un frente a este desafío, de poder revitalizar la oferta turística de la zona, y no solamente pensando en sol y playa, sino pensando en la cultura viva que tiene el pueblo mapuche, que tiene que ofrecer en este lugar tan bello como es Puerto Saavedra. Una entretenida jornada a orillas del Budi, que conectó a los turistas con las tradiciones lasquenches a través del uso de esta embarcación, que hoy nuevamente encanta a los visitantes y mantiene viva una práctica perdida en el tiempo.